Cámaras que hoy nos acompañan y por supuesto queremos que graben este bonito video y este bonito tema Algo que le gusta al Freddy, al Gallo y al Cejas, que bonito tema Una cumbia, Saray, Cortiche, Coca, como les encantan estos temas Vamos a bailar, se llama ¡Venga, se saborice! ¡Cumbia! Vamos a bailar esta hermosa melodía mientras se prepara sonido pirata en esta noche Vamos a chingarnos esta hermosa cumbia para el Tepicil, Anolpica, Piedra Chiquito ¡Bailamos! Para Coca, los chamacos de la reforma, a verdad, de la plazuela Bebe leche, mocho, bebe leche, bebe leche, mocho, bebe leche Hacemos al mocho, eh ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a bailar! ¡Ya se hermosa fiesta, papá! Me dices que te vas, me dices que te vas Pues anda, vete, corazón ¡Cumbia! Tú no sabes andar ¿Cómo dices? Caprichoso corazón ¿Dónde está el sonido? Todo lo que te vi, todo lo que te da Tú no supiste valorar ¡Francia! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Pues para las fábricas de Francia! ¡Vamos a bailar! ¿Cómo dices? Todo mi amor ¡Qué bonita cumbia! ¡Hueva que! ¡Chin-chan! Que eras un ser de lo más mil ¿Cómo? Yo sé que un día La vida te da De la bella Francia Y letra, pisaco, el famoso metola Las hermosas bombones ¡Mira! Las oficinas, ninitas, britas, limores Chinitas, cookies Pequeñas, samticholas Los famosos chapulí ¡Tú estaré! ¡Chin-chan! ¡Vue pa' qué! ¡Vente, Julián! ¡Vente, Julián! ¿Dónde está el enmascarado? ¡Qué bonita canción! ¡Qué bonito se va! Me dices que te vas ¡Abocho! Ya llegó mi gente de Guamantla Toda mi gente de Guamantla Allá nos vemos 19 de mayo En Guamantla ¡Vaya, paca! ¡Vaya, paca! ¡Ándale, patrón! ¡Allá nos vemos! ¡Muchas gracias! ¡Venga ese sabor! ¡Ya llegamos! ¡El Chelsea y el pirata! ¡Vaya, paca! ¡Vaya, paca! Los cámaras de Dex, el TV Ya llegó Titán y sus secretarias ¡Siempre con pirata! ¡Eh, eh, 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 eh! Ya venimos, ya llegamos ¡Vos a nadie nos reportamos! ¡Organización Titán y sus secretarias! ¡Vaya, paca! Ya nos acompaña ¡Llegó mi Katia! 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 ¡Las Galita, la bella! ¡Pisaco, Tascada! ¡Los hermosos man! ¡Los hermosos fin! ¡Para pita en el Pedalín! ¡Los hermosos anitas! ¡Los hermosos Alec Parametona! ¡Para Guchara y el famoso David! ¡Eh, eh, eh! ¡Mira nomás! ¡Toda la familia del jardín del pulpo! ¡A Pisaco, la señora Sonia Rocío! ¡Venga ese sabor! ¡Ya llegamos! ¡Ya nos acompaña el Coca y chocolinas hermosas! ¡A Villas Michalm! ¡Mira nomás! ¡Ahí viene el misterioso! ¡Ahí viene el misterioso! ¡Que pase el misterioso! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Uh! ¡Ajá! Yo sé que al final te lograré olvidar Y así seré muy, muy feliz Pues yo sí seré mal Todo lo que te vi, todo lo que entregue Tú no supiste valorar Pues todo terminó, porque tú ya te vas Esa noche para sonido sexy Un gran tremendo que se va a dar Me brindará Para las cámaras de Freddy Sé que un día Te lograré olvidar El amor que te... Esa noche para el famoso Chaputti Y se inspirará La hermosa Cholondrina ¡A la llanta! ¡Ja, ja! ¡No está bien! ¡Vimos! Un formación para un contrato número 2 ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, la feya! ¡Ven, el sexy! ¡Ven, el sexy! ¡Ven, el sexy! ¡Y dice! ¡Qué bonito soy el regalo del Julián! ¡Qué bonito soy el micro! ¡Gracias de corazón, mi Julián! ¡Sabroso! Oye, se ha dicho nada Gracias a mi buen amigo Julián Nos regaló, ustedes fueron testigos, no le di ni un peso Me lo regaló de corazón Muchas gracias mi Julián, de corazón Mil gracias por el cariño Que nos tienes a la empresa Chelsea De corazón, mil gracias Y bueno, pues no tengo palabras, la verdad es que sí, no tengo palabras Es un regalo que A mí, en lo personal, pues me llega Neta que te lo agradezco de corazón Y cuando quieras, ya sabes Las puertas y el equipo está siempre a tu servicio Mi buen Julián Así es mis amigos, el día de hoy De verdad, nos gusta Compartirles videos, mi Chelsea Me dijo, mi pirata, yo quiero conseguir un micrófono De esos, de verdad, está en nuestras Manos, no es porque tengamos mucho Ni él no necesite Este micrófono se lo regalamos a mi Chelsea Bochito, de corazón Porque es un gran amigo, de verdad, gracias mi Chelsea Nos ha abierto las puertas, como En su producción, nos dice, usted está en su Casa, mi pirata, tóquele papá De verdad, gracias mi Chelsea Espero que ese micrófono te sirva, carnal De corazón, de verdad, te lo regalamos Lo que nosotros damos, lo olvidamos, Chelsea Lo que usted nos ha dado, jamás lo olvidamos, carnal Dios me lo bendiga y gracias, mi Chelsea Regálenme un aplauso para dicha pirata La neta, la neta, la neta, la neta, sí La neta, sí